Manning enséñale porque te llaman I'll show you what I think Esa pana tan Detrosado manning Eh bucame a mi I'm coming Es que no te vas a mover manning Es que te vas a quedar cogiendo el real La real presión manning Y te vamos a Sam Porque tú sabes porque yo no lo necesito Pero Es siempre bacano ver a Chiva Báilale Chiva Diosa de la destrucción Ay 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 Manning atrae a ti Imbécil Que malo Bella Samon termina esta batalla Heavenly strike Yo creo que así es que tiene que acabar esta Uuuu Míralo La mastico Clarity Clarity prendent Todo eso yo me Todo eso Vamos a comer ¿Con Eryth? No Vamos a comer Ok A correrlo Me quieren tocar Me quieren tocar Me quieren tocar No Estúpida rata Estúpida rata ¿Por qué si eso se termina? Ok Ok Oh no Suéltame cosa extraña Esto es Que loquera Que loquera Ah no Así no Así no Déjenme ir Estúpidos Cucarachas Digo arañas Arañas estúpidas Llénate rápido Mira Aunque dicen que la mejor defensa es La magia ¿Qué vas a hacer tú? Tan feo Oh oh Pero estaba muy trulla Oh no Perros How how Corre Corre Si no mires para atrás Pero Caíte Caíte en mi trampa Canalla Ahí Estúpido Imbécil La vamos a caer conmigo Ahora A Game World Harry Potter Me llaman a mi Pobre perro Y le hago Spell Y vamos a hacer Perro caliente Bueno Tenemos Más perros carientes Que necesitan ser cocinados Es verdad No te preocupes Perro Todo va a estar bien No quise hacer eso Oh no Es que ya lo hago así Uno tiene que medir Va a tirar a Fira 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 Este que me está Ataca Ok Explota Termina esta batalla Ya Tú sabes como que lo hacemos aquí Tú sabes como que lo hacemos aquí Primero Ponemos Arcane World Sin piedad Yu-Gi-Oh Entonces hago Ability Y termino esta batalla Con Blizzard Se acabó Oh pero murieron antes de Eso se llama Trampa Trampa De la muerte De Ares Oh wow Un pollo gigante Ay El baile de la muerte Toma Teddy Eres estúpido Tornado Oh no Ay 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 Hay que Entonces le de De viento Hola Ok Tú eres de viento Eso es lo que Eso es lo que Eso es lo que Dice Maldito Pollo En esteroides Abilita Ok Arcane World Sin piedad A tornado Tú me vas a tirar a tornado A mí A tu papá O a tu madre En este caso Tornado Maldito Primero vamos curando Spell Feera Salmo Patric Contra Que lo que Vamos a jugar Susi Oh como estás perra Le dice Chiba Oh este Este dragón Te está Está molestando Oh no te preocupes Lo vamos a matar Dale Chiba Yo creo que se me llena El 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 arte Yo Nada más porque Porque yo quiero estar En ese dragón Salmo Abilidad Heavenly Strike Termina esta batalla Y hazlo con estilo Uh Chiba No la mataste Chiba Yo creo que tú Le vas a matar Con tu Heavenly Strike Pero yo me lo llevo Está bien Yo me la llevo Evo Go to battle setting To select To select The limit break You want to use In battle Level 2 limit breaks Are more powerful But consume more Of the limit break guys When activated Select limit break And the best suit Battle settings Battle settings Con Cloud Va a ser Mucho más fácil Digo yo No sé Veremos Ay suéltame Soy muy sexy Para morir así Oh wow Ok Aparentemente El ataque frontal No es muy efectivo Acá tu Estúpido Pecado de pacote No mani Miserego tiene Una idea Como dicen Y la idea Es atacar más Venga Me está ganando Durísimo Y se acaba Esta batalla Epico Es hora De rebanar Slicing dice Slicing dice Slicing dice Vendrick De pacotilla De pacotilla Presión Presión hermano Tú te vas a quedar Conmigo Vamos a hablar De cerca Canalla Yeah Yeah Ya no hay más Buuuh Devuelven mi dinero Come back Come back Anytime You want to fight Yeah Yeah Prtera No hay más Y No hay más Abone quién ¡Gracias!